Bienvenidos a Vida Salta Hablemos de Salud, una nueva propuesta del canal comunitario Sonson TV para que ustedes televidentes estén informados y se cuiden sobre su salud mental y física. Un agradecimiento a la Oficina de Salud Pública por hacer posible esta idea. Para el día de hoy tenemos a un invitado, a Radomir López Galvis, el vacunador, que nos va a contar un poco sobre este tema de la vacunación, por qué es importante y cómo se debe llevar a cabo en el transcurso de la vida. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal si empezamos? ¿Qué son las vacunas? Bueno, las vacunas son sustancias que introducidas en el organismo producen defensas para determinada enfermedad, como para el sarampión, la rubeola, la poliomielitis. Estas vacunas son aplicadas oral o parentalmente o inyectadas. ¿Y cómo funcionan estas vacunas? Bueno, la idea de las vacunas es que al introducirlas ellas van a crear como especie de ejércitos dentro del organismo para cuando al niño o a la persona le vaya a dar la enfermedad, ya tenga defensas para contrarrestarla. O sea, la persona le puede dar la enfermedad, pero si el organismo ya tiene defensas, la puede atajar un poco y la enfermedad no se va a desarrollar. Bueno, entonces a continuación acá en Vida Sana vamos a ver cuáles son las enfermedades que se pueden prevenir si llevamos a cabo el calendario de vacunación. Enfermedades que se pueden prevenir vacunándose La dipteria, enfermedad neumocócica, Aemopilus influenza tipo B, Hepatitis A, Hepatitis B influenza, gripe, paperas, poliomielitis rotavirus, rubeola, sarampión, tétanos, tosferina y varicela. En estos momentos las vacunas disponibles en el programa ampliado de inmunizaciones para niños menores de 5 años tenemos la poliomielitis, que la tenemos oral e inyectada. La oral se aplica a los 6 meses, a los 18 meses y a los 5 años. Y la inyectada se aplica a los 2 y 4 meses. También manejamos una vacuna que se llama pentavalente. En esa vacuna vamos a encontrar 5 biológicos, que es la dipteria, el tétano, la tosferina, la hepatitis B y la hemófilos influenza. Esa vacunita se la aplicamos a los niños a los 2, 4 y 6 meses. Encontramos también la vacuna de influenza, que es la estacionaria. Cada año se empieza a aplicar más o menos por ahí en abril o mayo, hasta más o menos septiembre, octubre, hasta que se agote la existencia. Si en noviembre o diciembre se encuentra, pues se sigue aplicando. Pero en estos momentos ya prácticamente ya se está aplicando la dosis de este año. También encontramos la vacuna contra el sarampión, la rubeola y la papera. Es conocida como la triple viral. Esa vacunita la reciben los niños a los 12 meses y a los 5 añitos. Encontramos también la vacuna de varicela, que hace muy poco se incluyó en el esquema de vacunación. Se le aplica a los niños de 12 meses y en estos momentos a los niños que nacieron a partir del 1 de julio, que nos cumplan los 5 años. Después del 1 de julio se le está aplicando ese refuerzo a los 5 años. Tenemos también la vacuna de hepatitis B, también es nueva en el esquema de vacunación. Y a los 18 meses le vamos a aplicar la vacunita contra la hipteria, el tétano, la tosferina, un refuerzo de polio y la vacuna de fiebre amarilla. A los 5 años le vamos a aplicar la vacuna de polio nuevamente, el segundo refuerzo, le vamos a aplicar otro segundo refuerzo de hipteria, tétano y tosferina, un primer refuerzo contra el sarampión, la rubeola y la papera y un segundo refuerzo contra la varicela. Hasta ahí, a los niños de 5 años, ese es el esquema de vacunación. ¿Y por qué es importante vacunarnos? Bueno, las vacunas son importantes, ¿por qué? Porque si no lo hiciéramos en estos momentos, tenemos unas vacunas incluidas en el esquema de vacunación, que anteriormente se presentaban muchas de estas enfermedades, por ejemplo la poliomielitis. Sabemos que ahora años, hace por ahí 30, 40 años, la poliomielitis era una de las enfermedades más comunes en la población menor de 5 años. ¿Qué hacía esa enfermedad? Lo reducía a la cama, le secaba los pies, le paralizaba gran parte del cuerpo. Entonces, si no vacunáramos en estos momentos, si dejáramos de vacunar la mayoría de estas enfermedades, en las cuales nosotros estamos vacunando, se volverían otra vez a activar. Bueno, entonces acá en Vida Sana tenemos algunos tips de hábitos saludables para que cuidemos nuestra mente y nuestro cuerpo. Mide bien tu tiempo. Despiértate unos minutos antes para salir a tiempo al trabajo y evitar el desesperante tráfico. Rompe la rutina en el trabajo tomando un descanso. Cada 45 minutos debes hacer pausas y ejercicios de estiramiento o caminatas cortas en la oficina. Esto ayudará a la concentración y salud en el trabajo. Organiza tu lugar de trabajo. Así sabrás exactamente dónde está cada cosa que necesites. Tus ratos libres son importantes. Saca tiempo para tu familia, tus hobbies o simplemente descansa. Dile sí a la alimentación saludable. En las mañanas, asegúrate de empacar tus meriendas para el día. Puedes incluir frutas, sánduches, jugos o batidos naturales y frutos secos. No olvides, el consumo de agua es vital. Al salir del trabajo, desconectate. En casa, procura no usar tu computador o tu teléfono móvil para asuntos laborales. Y muy importante, recuerda que 8 horas es lo mínimo que debes dormir para estar saludable. Recuerden que también nos pueden escuchar por la emisora Radio Sonzón en la frecuencia de los 14.90 AM. Y también nos pueden llamar o escribir por si tienen algún tema que quieran que toquemos acá en el programa o si tienen algunas dudas a las líneas telefónicas 310-410-2312 de la emisora y del canal 311-747-8294 y escribirnos al correo comunicaciones arroba cervicots.co Ahí estaremos atendiendo todas esas dudas que ustedes tengan. También darles un saludo a los canales comunitarios de la señal Oriente TV. Recordarles el tema de hoy que es vacunación. Ramir, ¿vacunar sí es seguro para nuestro cuerpo? Bueno, las vacunas son uno de los medicamentos más seguros que se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque antes de aplicarlos son los productos que más se le hace seguimiento. O sea, antes de sacarla al mercado, antes de aplicarla a una persona, el estudio que se le hace es más riguroso que cualquier otro medicamento. Entonces, cuando nosotros aplicamos las vacunas es porque ya está certificado de que ya se pueden aplicar. Bueno, entonces cuando el bebé recién nacido inicia su vacunación, se le dice que inicia con el calendario de vacunación. ¿Qué es ese calendario de vacunación? Bueno, el calendario de vacunación son las vacunas que va a recibir la persona durante toda su vida. Entonces, por eso hablamos que el menor de cinco años recibe unas vacunas. En estos momentos hay vacunas a partir de los nueve años para las mujeres de nueve a dieciocho años, que es contra el cáncer de útero, el papiloma, el BPH, que se está aplicando a niñas de nueve años hasta los dieciocho años. Son dos dosis, hoy una dosis y la segunda dosis a los seis meses. Entonces, a las mujeres de quince hasta los cuarenta y nueve años van a recibir una vacunita que es contra el tétano. La reciben cuando están en embarazo. Si son juiciosas, pues la van a recibir a los quince. Y cada diez años se le va a aplicar una vacuna. A los quince, a los veinticinco, a los treinta y cinco, hasta los cuarenta y nueve años. Va a recibir como mínimo tres refuerzos. A los adultos, a los adultos mayores de sesenta años, ellos reciben también otra vacuna específica, que es la influenza, que es la que se aplica cada año, que nosotros la llamamos la estacionaria. O sea, la OMS cada año saca una vacuna nueva de influenza. ¿Por qué? Porque los virus van mutando, van cambiando. Entonces, ellos van actualizando la vacuna. Por ejemplo, yo no puedo guardar esta vacuna para el año entrante porque no me va a servir. La vacuna que yo debo aplicar el año entrante es la que van a sacar para el 2020. Bueno, entonces, más específicamente, ¿cómo se debe llevar a cabo ese calendario de vacunación? Bueno, el calendario de vacunación se maneja hasta los cinco años unas vacunas determinadas. Hay que anotar que entre ese calendario hay unas vacunas que no son subsidiadas por el gobierno, que nosotros las llamamos como particulares, pero también son importantes. Tenemos la meningitis, la amenactra, la hepatitis A para adultos, la hepatitis A para varicela, la varicela que también es para adultos, para personas adultas. Está el sarampión, la rubeola, la papera, son vacunas hasta los cinco años, es un esquema. Y para mayores, por ejemplo, cuando usted va a viajar, ¿qué es lo primero que le piden a uno? La vacuna de fiebre amarilla. ¿La vacuna de fiebre amarilla quién se la debe aplicar? Los mayores de 18 meses y antes de los 60 años. Yo después de los 60 años no se recomienda la vacuna de fiebre amarilla. Nos la piden para ir a Brasil, para ir a Europa. En Colombia tenemos sitios, lugares donde específicamente la gente se tiene que hacer vacunar, lo que es por el norte de Santander, los límites de Cúcuta con Venezuela. Tenemos también por los llanos orientales, el Magdalena Medio, lo tenemos como zona endémica para fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque siempre es montañoso, hay mucho mosquito. Entonces, todos los que vayamos a viajar al Magdalena Medio, nos debemos de hacer vacunar contra la fiebre amarilla. Nosotros aquí en Son Son la aplicamos, la regalamos. Esa vacuna puede tener un costo de 60, 70 mil pesos, por ejemplo, en Medellín, en Río Negro, en La Ceja. Se la van a aplicar, pero le van a costar nosotros, como tenemos una zona que es endémica, entonces nosotros la manejamos. ¿A quién le aplicamos nosotros esa vacunita aquí en Son Son? A los niños de 18 meses. Entonces, el frasco trae 10 dosis, entonces nosotros para optimizar la dosis, ¿por qué? Porque la vacuna no nos dura sino 7, 6 o 7 horas destapadas. Entonces, por ejemplo, un sábado nos pueden llegar 5, 6, 7, 8 o 9 niños y entonces nos van a sobrar 2, 3 dosis. Entonces, la gente va y nos dice, ah, si nos van a regalar la vacuna de fiebre amarilla, nosotros lo citamos los sábados, se la regalamos y con esa vacuna puede salir del país. Es de anotar de que nosotros le damos aquí el carnet de vacunación, pero deben de ir a la Alpujarra, al octavo piso, allá se los van a transcribir a un carnet internacional y ese carnet es el que van a mostrar, por ejemplo, en inmigración, cuando van a salir del país. El carnet que nosotros les damos acá no les va a servir para salir del país. Ellos tienen que ir al octavo piso en Alpujarra y allá les van a dar un carnet que es amarillito y dice carnet internacional y ese es el que van a mostrar en inmigración. Y dependiendo del país, ellos les van a decir qué vacunas se deben de aplicar. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que la vacuna se debe aplicar 10 días antes de viajar. Yo 10 días antes de irme para el Magdalena Medio, para los Llanos Orientales o para Santa Marta, me la debo aplicar 10 días antes. Si me la voy a aplicar hoy y me voy a ir al otro día, con toda seguridad de que si le va a dar la enfermedad, la vacuna no le va a servir para nada, no va a tener defensas con que contrarrestar la enfermedad. Acá en vida sana algunas de las vacunas que se recomiendan para los adultos. Quizá piense que la vacunación es algo que solo los niños necesitan, pero todos los adultos también necesitan vacunarse para proteger su salud y la salud de sus seres queridos contra infecciones potencialmente graves. He aquí el por qué usted todavía necesita vacunas sin importar la edad que tenga. La fuerza de algunas vacunas recibidas en la juventud pueden debilitarse con el tiempo, por lo que podría necesitar un refuerzo. Además, si nunca lo vacunaron en su niñez contra ciertas enfermedades, puede ser recomendable que lo haga ahora que es adulto. Es importante vacunarse contra la gripa cada año, ya que la vacuna es actualizada anualmente para una mejor defensa contra el virus, que muta constantemente. Además, nuestra inmunidad va disminuyendo a lo largo del año. Quizás necesite vacunarse dependiendo de su trabajo, estilo de vida, estado de salud o sus viajes. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se debilita y corremos más riesgo de sufrir ciertas enfermedades como el herpes zóster o la neumonía y sus complicaciones. Por ello, se recomienda ciertas vacunas supletorias después de cumplir los 60 años. Ciertas enfermedades y afecciones pueden hacer más difícil combatir infecciones. Y con algunos males crónicos, las complicaciones pueden ser más serias. Por ejemplo, contraer la gripe, si uno sufre una dolencia cardíaca, aumenta el estrés al corazón y por lo tanto el riesgo de un ataque al corazón. Para alguien con diabetes, la gripa podría elevar el nivel de glucosa en la sangre a niveles peligrosos. Y si tiene una función pulmonar deteriorada, la infección puede acabar en neumonía y otras enfermedades respiratorias graves. Una vez vacunados, es menos probable que nos enfermemos, lo que significa que también es menos probable que otros se enfermen. Cuantas más personas se vacunen, menores son las posibilidades de que una enfermedad se propague. Esto significa que vacunarse según las recomendaciones médicas no solo nos protege, sino que también protege a las personas de nuestro entorno. ¿Qué consecuencias pueden existir si no se lleva el calendario de vacunación adecuadamente? Bueno, se supone que si, por ejemplo, yo a un niño menor de 5 años no le voy a aplicar las vacunas, va a ser un niño muy enfermo, o sea, me va a tener muchos problemas. Hay una vacuna que, por ejemplo, anteriormente no se aplicaba, que era la neumococo. Anteriormente los niños no sufrían muchos de problemas respiratorios, constantemente niños en urgencias, nobulizándolos, aplicándole medicamentos para matarle infecciones. Pues en estos momentos los niños que nos llegan, por ejemplo, a urgencias por una neumonía, por cualquier problema respiratorio, son muy pocos. ¿Por qué? Porque las vacunas nos ayudan mucho para contrarrestar la mayor parte de esas enfermedades que afortunadamente, por ejemplo, nosotros en Antioquia o en Colombia las tenemos más que erradicadas. La mayoría de vacunas que nosotros aplicamos y que cuentan en el esquema de vacunación, prácticamente en estos momentos no tenemos problemas con ninguna de esas enfermedades. Los tuvimos en unos días cuando hubo la migración de Venezuela a Colombia de niños venezolanos que se nos estaba complicando un poquito contra el sarampión. ¿Por qué? Porque son niños que los seguimos encontrando, son niños de 2, 3 y 4 años que prácticamente no han recibido vacunas. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Qué estamos haciendo con esos niños? Esos niños no estaban llegando a Colombia y como no estaban vacunados, Venezuela tenía la enfermedad, entonces llegaban y nos la traían para Colombia. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? A esos niños prácticamente, si la mamá no me muestra ningún carné de vacunación, ningún esquema de vacunación, le debemos de iniciar el esquema completo. Y si se puede, si por ejemplo yo tengo un hijo y apenas le van a iniciar el calendario de vacunación a los 5 años, ¿se puede como...? Eso, la idea es como vacunarlo antes de los 6 años, ¿listo? Obviamente que van a haber unas vacunas que no se las vamos a poder regalar, hay unas vacunas que el Ministerio de la Protección Social nos dice que, por ejemplo, un niño de 2 años solamente le puedo regalar una vacuna en neumococo, mientras que si lo voy a vacunar antes del año le voy a regalar 3 dosis a los 2, a los 4 y le voy a regalar un refuerzo al añito. Entonces, vea que se nos va a perder mucha... Pues el esquema de vacunación nos va a cambiar un poquito, pero la mayoría de esas vacunas se les va a aplicar. En ese momento no encontramos, y siempre hay muchos niños, que se les empezó el esquema y se los estamos continuando. Pues los tenemos muy bien manejaditos y las mamás pues como son siempre juiciosas, porque aquí siempre decimos pues que el niño, que nosotros somos un municipio, pues que en cuestión de vacunación somos muy estrictos, entonces ellos no los están llevando. Raúl, hay muchas padres de familia que, por ejemplo, no vacunan a sus hijos porque luego de la vacunación sienten algunos síntomas o se ven como enfermos por la vacuna. De pronto, ¿qué recomendaciones se les puede dar? ¿Y cuáles son estos síntomas que pueden sentir los niños luego de la vacunación? Bueno, los síntomas más comunes en la aplicación de una vacuna es dolor en el sitio de aplicación. Algunas vacunas producen enrojecimiento, una coloración pues rojita, a algunos se les pone como durito. ¿Con qué vamos a contrarrestar esto? A veces con hielito, uno le dice a la mamá, me le pone hielito por ejemplo hoy, durante todo el día, mañana le pone calorcito, pañitos de agua tibia con sal. Hay gente pues que en la farmacia que le venden unos productos pues no le sabría decir en sí, pero hacerle eso, intercalarle. Nosotros como vacunadores no le podemos recomendar a la señora que no le dé acetaminofén. La idea es que se supone que como son cuerpos vivos, atenuados, ¿qué va a hacer el organismo? Como empezar a rechazar. Y una de las formas de rechazar es la fiebre, el malestar. Uno creería que es que el cuerpo ya está creando, le va a empezar a crear defensas. ¿Por qué? Porque ¿qué nosotros hacemos con la vacuna? Nosotros aplicamos la enfermedad. Obviamente pues no en determinadas virus, porque son virus vivos, atenuados. Cuando ingresan al organismo, ellos se despiertan y ellos empiezan a andar por todo el organismo. Como a veces el organismo no tiene defensas, entonces claro, el niño le va a dar fiebre, malestar. Pero ya por ejemplo, a los dos meses le va a dar un poquito malestar, a los cuatro meses ya va a ser más suave, a los seis meses ya va a ser más suave el malestar. Entonces, ¿qué le decimos? Las vacunas van a producir alguna reacción, porque son cuerpos extraños que están siendo introducidos en el organismo. Y lo más común es eso, la fiebre, el malestar, el dolor en el sitio de aplicación. Si es un niño menor de seis meses, obviamente que usted cuando lo vaya a cargar, él mismo va a sentir el dolorcito. ¿Por qué? Porque uno le va a tocar las piernitas. Cuando tiene cinco años, hay una vacuna que se llama DPT, que es la más fuerte, que es la dipteria, el tetanatofirina. A ese niño el bracito se le va a poner rojito, coloradito, todo está... Pero es muy común. ¿Por qué? Porque la vacuna tiene un componente que se llama pertuces y el organismo trata como que de hacerle reacción a la vacuna. Pero lo más común es los pañitos de agua tibia con sal, el hielito. Bueno, entonces ya saben en casa que esto es normal para que no dejen de vacunar a los niños. También existen algunos mitos sobre la vacunación. De pronto algunos que usted conozca y que sean mentiras. Bueno, en cuestión de vacunación tenemos más que todo la reacción de la antigripal, la influenza. Algunas personas cuando se las aplicamos, por ahí a los ocho, diez o doce días, la persona simula una gripa. Tenemos más o menos como, nosotros como que vemos que es que la vacuna trata como de hacer una limpieza en el organismo. ¿Por qué? Porque la vacuna le produce a uno malestar. Trata como de simularle a uno la gripa. Y le da a uno como espectoración. Uno empieza como a espectorar, a toser. ¿Y qué hace como la vacuna? Como que limpiarle a uno todo eso malo que tiene en el organismo y uno empieza como a expulsarlo. Y por ahí a los quince o veinte días ya el malestar se pasa. Y durante once o doce meses, la persona si le va a dar gripa, va a ser una gripa muy manejable. O sea, usted prácticamente no se va a dar cuenta, se le dio gripa y por ahí a los dos o tres días se le va a pasar. ¿La vacuna qué hace? Contrarrestar ese virus. Cada año se saca pues una vacuna nueva y cada año hay que actualizar pues la aplicación. ¿Qué tal si tenemos una invitación a los padres de familia para que inicien el calendario de vacunación a tiempo y para que se acerquen a las instalaciones donde podemos encontrar este procedimiento? Bueno, sí, se invita a los padres, madres de familia para que estemos pendientes con el esquema de vacunación de los niños, que nosotros no nos estemos llamando, que no nos estemos desplazando, pues que el niño nos cumplió los dos, los cuatro, los seis mesesitos y la señora nos espera ocho, quince, veinte días. No, que seamos puntuales. El servicio de vacunación se presta todos los días en la S. Hospital San Juan de Dios. De lunes a martes de ocho a doce y de una y media a cinco y media, los miércoles de ocho a dos. Los sábados se presta de ocho de la mañana a dos de la tarde. Yo también vacuno todos los sábados en la plaza principal, en la móvil. Yo también presto el servicio de vacunación todos los sábados. De siete de la mañana a una de la tarde se aplican todas las vacunas. Si la persona vive por aquí, por la zona, por aquí, por el centro, por guanteros, me lo pueden llevar todos los sábados, que allá se aplican todas las vacunas. Bueno, entonces ya saben, en casa, para que se acerquen y si apenas van a iniciar el calendario de vacunación o si lo tienen que continuar. Y también ya saben que pueden resolver sus dudas llamándonos a las líneas telefónicas 310-410-2312 de la emisora Radio Sonzón, en la frecuencia 1490m, y en el canal comunitario Sonzón TV, al 311-747-8294, y al correo electrónico comunicaciones arroba cervicots.com. Muchas gracias a la Oficina de Salud Pública por permitir que esta idea se lleve a cabo. También agradecerle al Hotel El Tesoro por prestarnos el espacio para poder grabar el programa, a la cooperativa Cervicots y a ustedes televidentes por estar ahí, siempre pendientes del canal comunitario Sonzón TV. ¡Suscríbete al canal!